Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Buenas noticias, tendremos otra estrella que jugará con la selección nacional de Guatemala. El volante de 17 años, Víctor Goncalves Anderson, dijo, sí a Guatemala. Víctor debutó con tan solo 16 años al equipo mayor de la AICA de Suecia en el 2021, en la temporada 2021-2022, Víctor anotó 13 goles en 13 partidos. Guatemala busca a hijos de guatemaltecos nacidos en otros países para incorporarlos a la selección nacional. Tal es el caso de Arquímenes Ordóñez, que nació y creció en Estados Unidos, ahora jugador de la selección, ya que todos los hijos de guatemaltecos nacidos en el extranjero tienen derecho por ley a la ciudadanía guatemalteca. Esto dijo el joven Víctor Goncalves. Nos sentimos honrados y queremos agradecer a la Federación de Guatemala por comunicarse con nosotros. Estamos orgullosos de nuestra adherencia guatemalteca y me encantaría representar a Guatemala en el país de mi padre, dijo el joven nacido en Suecia.